La Procuraduría Federal del Consumidor ha dado a conocer la instalación de un módulo permanente dentro del ayuntamiento con el objetivo de ofrecer una atención más cercana y efectiva a la ciudadanía, así lo informó Israel Malacón, titular de la Oficina Regional de Profeco. Malacón destalló que esta iniciativa busca facilitar el acceso a información y servicios relacionados con la protección de los derechos de los consumidores. Además, se implementará un programa de capacitación para los servidores públicos que estarán al frente de este espacio, asegurando que cuenten con las herramientas necesarias para atender las inquietudes y necesidades de la población. Contentos que las y los regidores hayan ratificado el convenio de colaboración que ha mantenido el Ayuntamiento de Benito Juárez con la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Caribe Mexicano, que me honro en dirigir. Los beneficios que trae la firma de este convenio de colaboración son de manera particular para las y los benitojuarenses. Como lo han visto ustedes, me han hecho el favor de cubrirlo en sus medios de comunicación, participamos de manera coordinada con el Ayuntamiento en muchos de los trabajos que ellos realizan. Por mencionar uno, la feria Regreso a Clases, que de manera reciente, en el mes de agosto, estuvimos llevando a cabo los beneficios. Son, insisto, para las y los ciudadanos de este municipio. Ahí las partes proveedoras ofrecen sus bienes, productos y servicios a precios que son muy competitivos y esto, por supuesto, que es la traducción a un apoyo en la economía familiar de las y los benitojuarenses. Asimismo, señaló que parte del acuerdo con el Ayuntamiento es la de estar presentes en las jornadas de atención ciudadana Cancún-Ozune para atender, brindar el asesoramiento correspondiente y darle seguimientos a las quejas de los consumidores aunado a la instalación del módulo permanente en el Palacio Municipal. Es la primera vez que una autoridad federal participa, o por lo menos la Procuraduría participa en el programa municipal Cancún-Ozune, que dicho sea de paso es un espacio adicional que tenemos nosotros como servidores públicos para acercarles los servicios a la ciudadanía. Ya tenemos una capacitación previa intensa a compañeras y compañeros que hacen parte del Ayuntamiento de Benito Juárez y vamos a estar compartiéndoles pronto esa buena noticia. Finalmente indicó que estas actividades y estrategias que se realizan desde Profeco han permitido focalizar a detalle los problemas y los proveedores que registran una mayor incidencia de casos para desahogarlos de una manera más eficiente. Con imágenes de Diego Pecha informó para Notivision Juelpol.